Vamos a compartir el resumen semanal de noticias municipales. La notaría de Vicuña se firmó el contrato de construcción entre la entidad patrocinante, la empresa constructora y los dirigentes del comité de allegados de Puclaro para la edificación de las viviendas ampliamente anheladas por 31 familias del sector. Rosa, cuéntenos de esta emoción estar firmando este contrato aquí en notaría. Cuéntenos un poco de la situación, de cómo llegaron a este sueño que están concretando. Es una emoción muy grande, un gran paso para nosotros como comité. También dar las gracias al alcalde, a la oficina de la vivienda, porque sin el apoyo de ellos nosotros no hubiéramos llegado a esto. También no desmerecer el trabajo de todas las personas que nos han ayudado. Es un momento muy bonito, emocionante. Se agradece. Bueno, alcalde, nuevamente se concreta este sueño de la vivienda, la vivienda para estas familias del sector de Puclaro. Uf, la fe mueve montañas y la verdad que una vez más lo podemos demostrar. Cuando conocimos este comité, había unas grandes esperanzas. Le pedimos que avanzáramos, que ubicaramos un terreno para poderlo, efectivamente, que ellos compraran un terreno. Y la verdad es que cuando llegó el momento, consiguieron un terreno muy económico, muy económico. No tiene nada que ver con los valores que hoy día se manejan. Ellos, 32 familias, hicieron un esfuerzo muy importante y colocaron la mitad del terreno. Y el municipio colocó el otro valor. De esa manera dimos el primer paso. Y desde aquel entonces, hasta la fecha, han pasado fácil 4 o 5 años. Y la verdad es que en cada momento, cuando entregamos el subsidio, ya sentíamos que lo teníamos todo. Después venía una cantidad de problemas de que no nos daba la VOH, la oportunidad de poder construir, no nos entregaba la visación. Y la verdad es que parecía todo, que todo el esfuerzo hecho se iba al tarro a la basura. Pero no fue así. Seguimos luchando, seguimos haciendo gestión en el servicio, seguimos haciendo gestión en la VOH. Hasta que logramos solucionar todos los problemas que se presentaron. Y llegó hoy día uno de los momentos más importantes, que están vinculados con la tenencia. ¿Cómo están? Con la tenencia de la casa propia. Ese es el momento que se firma justamente la construcción de las casas. Hoy día se le está entregando el terreno a la empresa para construir. Y si Dios quiere, en 8 meses más, probablemente ya vamos a ver las casas construidas. Y ojalá antes de un año las casas ya con los vecinos habitando al interior de ellas. Para nosotros es una tremenda felicidad que estas 32 familias lo hayan logrado. Bueno, es importante este proyecto porque inclusive dentro de la región son uno de los primeros que han logrado alcanzar, digamos, la etapa de construcción de los subsidios. Y son subsidios rurales que es un subsidio que fue creado en el gobierno anterior y que da respuestas muy satisfactorias en cuanto a lo que se está buscando como casa. Entonces la verdad que eso a todos nos tiene súper contentos porque la gente va a recibir una casa muy buena, muy buena. Y amplia, grande, con sitios grandes. Es una ocasión que aunque es un grupo pequeño, la verdad es que van a tener una muy buena casa. Nosotros trabajamos mucho, digamos, en la vivienda social con programas del Servio. Tenemos varios conjuntos habitacionales construidos acá en la región. Y hoy día estamos para servirle acá al grupo Puclaro, que ha sido un trabajador en conjunto con la entidad patrocinante Solaris. Que hoy día nos ha permitido llegar a la meta de la primera etapa, que es haber concretado la firma del contrato para iniciar la construcción de las viviendas. Esto partió con 13 familias. Bueno, ahí después se fueron agregando más, integrando, hasta que llegamos con 31 familias. El trabajo que hicimos en conjunto fue muy bonito porque siempre trabajamos los 31. Fue muy bonito el trabajo para poder llegar a esta situación. Arcadio Gómez, de la Escuela Ríos de Elqui de Rivadavia, con una trayectoria de 37 años. Román Alcayaga, 13 años de trayectoria en la Escuela de Guanta. Guillermo Guajardo, 25 años de servicio en el Liceo Carlos Mondaca. Y el Liceo Bravo, 48 años de servicio en el Colegio Coaquín Vicuña Larraín. Fueron los asistentes de la educación que se acogieron a retiro. Y el pasado jueves 7 de noviembre, vivieron una emotiva despedida en el Salón de Actos de la Escuela Lucila Godoy Alcayaga de Vicuña. Esto es como cualquier actividad de la vida. Siempre lo que más queda es lo último. Entonces, por eso hemos hecho un esfuerzo importante para entregarle una ceremonia de despedida digna. Que ellos entiendan que fueron importantes y que van a seguir siendo importantes para el sistema. Que fueron personas muy queridas. Eso se nota por la asistencia de tanta gente que ha venido a despedirlos. Y además, este incentivo económico con el que se van a ir, que también es súper importante. Porque de alguna manera da mayor alegría todavía partir reconocido. Y además con un billete en el bolsillo que puede asegurarle la salud o una buena vida en el futuro. Yo la hice de todo. Era auxiliar de servicio. Le hacía la electricidad. A especial al mobiliario. O sea, lo que había que hacer en un colegio lo hacía. Menos profesor. Pero asistente a la educación es algo que es muy importante. Muy valioso. ¿Qué mensaje le dejaría usted a las generaciones futuras, a quienes recién trabajando, haciendo labores similares a las que usted hacía? Que sean activos, que respeten y trabajen siempre con la verdad. Porque lo mejor es trabajar con la verdad. Don Eliseo Bravo, a quien con mucho cariño llamamos Cheito. Qué difícil misión. ¿Qué decir? ¿Cómo empezar con las palabras perfectas todas las emociones y recuerdos que hoy se conjugan en estos corazones? Creo que esas palabras no alcanzarían para lo que este momento significa en nuestras vidas. Bueno, tú fuiste la encargada de dar unas palabras de despedida a esta asistente de la educación, el Liceo Bravo, el Cheito, como bien le decían, le gritaban todos a Coro, cuéntame tus impresiones luego de esta despedida. Bueno, es un tema muy especial porque Cheito para mí es una persona muy especial. Por eso cuando supimos de esta despedida y que había que hacer un discurso, quise hacerlo yo. Por lo que él significa para mí como compañero de trabajo, pero sobre todo como persona. Nos conocemos hace muchos años, incluso antes de que yo fuera profesora, yo estudiaba en la universidad. Y tanto él como su señora son tremendas personas y por eso quise estar ahí presente en este discurso de despedida. Porque efectivamente la cantidad de gritos, de aplausos, de felicidad que se vio en esta jornada va a ser difícil de olvidar para ellos. Uno de ellos, Arcadio, me decía, bueno, yo vengo saliendo problemas del corazón, no sé cómo aguanto. Me dijo, aguante, aguante, le dije yo, porque lo necesitamos muchos años bien para poder disfrutar esta cantidad de dinero que ya recibió, porque es la justa recompensa aquel que entregó tanto durante tantos años. Situación similar con René, que le decía, bueno, este es el momento de disfrutar. O a Guillermo le decía, parece que no te has portado tan mal en la vida, porque mira el cariño, mira la gente como te quiere. La verdad que el aplauso fue extraordinario para Guillermo. Y de alguna manera también, o sea, no de alguna manera, también fue increíble el cariño y el afecto que le entregaron al Liceo. Todos ellos hicieron las cosas muy bien en la vida, todos ellos fueron muy queridos, todos ellos se preocuparon de nuestros niños. Y aproveché la oportunidad para decir que tomamos una decisión como municipio. Es una decisión que tengo que tomar yo, pero que la verdad es que tengo que pedirle a todos mis funcionarios que hagamos las cosas bien para poderlo materializar. Vamos a mejorar las condiciones de los asistentes de la educación en la comuna, especialmente de aquellos que tienen menos recursos. Y también di la buena noticia que ya tenemos el listado de cuatro nuevos asistentes de la educación que se van a retiro el próximo año. Si es verdad que no podemos establecer la fecha, porque desde el momento que se hace el decreto, que llegan los recursos, fácilmente pueden pasar ocho o diez meses. Lo importante es que ya tenemos cuatro nombres más de que el próximo año se van a sumar a esta gran alegría de poderse retirar todavía bien vigente, con una cabeza buena, pudiéndose mover de buena forma y poder aprovechar estos recursos para poderlos compartir con su familia. Más de un centenar de organizaciones de distintos puntos de la comuna de Vicuña obtuvieron parte de los 40 millones de pesos que se entregaron a través de las subvenciones municipales, la cual tuvo lugar en el Teatro Municipal de la Ciudad del Quina y benefició a agrupaciones deportivas, culturales, de discapacidad y educacionales, entre muchas otras. Gracias. 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 A la municipalidad. representada por su alcalde Rafael Vera. Él nos pidió una audiencia nos levantó esta inquietud. Estuvimos trabajando de manera conjunta. Y hoy día, gracias a Dios, podemos estar acá. Vienes a tu casa, como se llama. Y vinimos a entregar las buenas noticias. Siempre hemos dicho que es el Ministerio de las Buenas Noticias. Y hoy día, gracias a este título, ellos van a poder postular a muchos beneficios que tiene tanto el gobierno. De Chile. Como también la municipalidad. Así que. Creo, que qué es eso es un gobierno de Chile. hoy día lo que está pasando en nuestro país, y esto es un gran ejemplo de que de manera conjunta todos, todos podemos colaborar a que este país sea mucho más justo y mucho mejor. Gracias a todos ustedes, gracias a la autoridad, a todos, me siento muy feliz. Y no quiero sentir más feliz porque ya me va a asustar el guacho. Y no me siento, tranquilo, tranquilo. Ahora voy a ir tranquilo, no voy a molestar a ustedes, y eso. Cuéntenos, ¿cuántos años esperando esto? Bueno, yo aquí llegué al 78, después me fui de aquí, y me fui como en el 86, 86 me fui de aquí. Sí, me fui de Antofagasta, trabajé por allá, lo que tenía que hacer, después me vine para casa ahí, y ahora tengo como 3 años aquí. Vemos una casa hecha puro esfuerzo, por lo que sé. Sí, no, sí, esto no, era pura madera que recogí por ahí, no hay que me dieron. Sí, y de a poquito, como le dice a la señora que cogeó por aquí y por allá, la vamos arreglando. Que este es el Chile que todos queremos, este es el Chile justo que estamos buscando, ¿cierto? Hoy día el pueblo se ha agrupado en las calles buscando justicia, y esto creo que es una forma de hacer justicia. Él tiene acá una carpetita muy linda, ¿cierto? Y sale una llave. Con esta llave, como decía la Seremi, va a poder abrir muchas puertas. Se le abre el subsidio, ¿cierto? De agua, de luz, y que indudablemente va a mejorar su calidad de vida en este lindo sector como es Rivadavia. Me imagino que emocionante como los alquenos llegan cumpliendo sus sueños. Sí, sí, muy contento. Este es un trabajo mancomunado que hemos hecho con la Seremi de Vienes Nacionales. Nosotros en estos siete años de administración y con diferentes Seremi hemos trabajado, yo creo que hemos pasado al centenar ya de títulos entregados. Así que es una gestión que ha liderado el alcalde Rafael Vera en conjunto con los vecinos de vivienda, en el cual nos hemos preocupado de todos los vecinos de nuestra comuna, en entregar mejor calidad de vida, en entregar un espacio donde ellos puedan vivir y mejorar, ¿cierto? Todo su entorno, todo su clima familiar, ¿cierto? Y disfrutar de esta hermosa comuna como es Vicuña. Vamos a seguir trabajando en esta metodología, ¿cierto? Y el trabajo mancomunado que tenemos con la Seremi de Vienes Nacionales y entregando, insisto, calidad de vida a nuestros vecinos. Antes que todo, muy agradecida al alcalde, a todos sus entes que tiene, colaborando con él, que es una persona muy humana, muy consciente, donde te ve, te saluda. No es una persona que no está presente, siempre está presente para todo el pueblo. Así que muy agradecida, ya que ahora vamos a poder tener agua, luz, cosas que necesita básica el ser humano para vivir. ¿Qué le parece que también haya venido la Seremi a sí mismo, los representantes del alcalde? Nosotros no pensábamos que hagan venir ustedes tantas personas importantes como el Seremi, que es un ente tan importante, pero estamos muy agradecidos con la presencia de ustedes. estamos muy agradecidos, estamos tan felices, estamos tan felices, no sabe usted la felicidad que los trae a nuestro hogar. Luego de solo unas semanas, donde el Club de Rayuela le solicitará al alcalde un espacio propio para realizar su deporte, el jefe de Edilicio llegó hasta donde se encuentra su actual recinto para entregar en calidad de comodato por 10 años un terreno del sector en la entrada oriente de la Cúmula. Gracias. 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 Gracias.